Bienvenidos a otra entrega del Magazine Pensamiento Global realizado por el Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar. El día de hoy nos encontramos con Paola Alarcón. Paola es una de nuestras egresadas exitosas. Paola, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo soy egresada de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. Igualmente soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. ¿Cómo es esa relación entre ser un profesional del derecho y también ser un profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos? Digamos que ambas carreras se complementan muy bien. Adicionalmente, pues todo hace parte de un proyecto de vida que yo tenía desde el inicio de mi carrera, que inicialmente era especializarme en Derecho Internacional. Y bueno, básicamente el complemento que tienen estas dos carreras es muy grande. Desde, digamos que durante, a lo largo de la carrera en Relaciones Internacionales uno ve muchísimo Derecho, básicamente uno ve Derecho durante los nueve semestres de la carrera, Economía, otras materias que sin duda se relacionan no solo con el Derecho, sino que también esas dos carreras son muy multidisciplinarias. ¿Por qué hacerlo en la misma universidad? Bueno, la universidad, pues porque sin duda es excelente. Tengo la convicción de que hoy en día esta universidad es una de las mejores universidades que tiene el país, pero dentro de unos años sé que va a ser la mejor y pues adicionalmente el cariño tan grande que le tengo a esta universidad. Paula, cuéntanos sobre esa experiencia internacional que tuviste, cómo te apoyó la universidad y cómo contribuyó eso a tu crecimiento como persona. Sí, básicamente la universidad tiene un programa de internacionalización y de movilización muy bien estructurado. Recuerdo que cuando estaba en quinto, sexto semestre en la universidad, se dio la oportunidad de que yo pudiera postularme para hacer un intercambio académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hice el intercambio viendo materias no solo de relaciones internacionales, sino también de Derecho. Pues esta experiencia no solamente en el ámbito profesional, sino como persona fue muy grande, me volvió muchísimo más independiente, digamos que me dio una perspectiva mucho más global de lo que es la profesión de relaciones internacionales y adicionalmente pues tener la oportunidad de vivir en otro entorno académico y estar en otra casa de estudios igualmente de importante a nivel Latinoamérica. ¿Cómo crees que ha contribuido el programa en cuanto a la parte curricular? Me explico. Cuando te enfrentas a una situación como profesional, ¿qué puedes decir? Esto me lo dio el programa y ¿qué puedes decir? Ojalá me hubiesen dado un poquito más de esto, o sea, hubiesen nutrido más mis competencias en este o este aspecto. Bueno, yo considero que en cualquier ámbito, digamos, ya cuando salí al mundo laboral, yo diría que desde la cosa más pequeña, desde el trabajo más, por decirlo de algún modo insignificante, siempre podía aplicar algo que yo vi a lo largo de mi carrera y en sí mismo las relaciones internacionales, pues al ser una carrera tan multidisciplinaria, digamos que desde que me ponían a realizar un concepto o por lo contrario, no sé, ver muchísimos números o realizar una investigación, dar una opinión, realizar una consultoría, en todos esos aspectos yo pude aplicar algo que vi a lo largo de mi carrera. Respecto a la pregunta, de pronto que me hubiera gustado que se diera un poco más, yo diría que a pesar de que, digamos, nosotros vemos muchísima teoría en todas las materias, sí y siento que hizo un poco falta aterrizarlo a la, digamos, a la práctica, porque, o sea, que todas las materias, ojalá, porque no tuviéramos la oportunidad de ver una parte enfocada a lo que en realidad nos sirve en el mundo laboral. ¿Cómo es ser egresada de la universidad militar? Cuando te enfrentas como egresada de la universidad militar a un trabajo, ¿cómo has sentido esa percepción de los demás hacia tu alma mater? Bueno, yo diría que la percepción en términos generales es muy buena. Recuerdo que cuando me presenté a mi primer empleo, mi empleador nunca había trabajado con una persona que fuera de la universidad militar y básicamente se me dio la oportunidad, conseguí el empleo y digamos que esa perspectiva que él tenía, pues, fue excelente. Una vez, pues, me salió una oportunidad de trabajo mejor, digamos, sé que esta persona escribió a la universidad porque quería seguir trabajando con egresados de, pues, de, de esta, de esta casa de estudios. Entonces, yo creo que la perspectiva en general es muy buena para lo que no los, para las personas que de pronto no han tenido como empleador la oportunidad de trabajar con personas de la universidad militar. Una vez, digamos, se da la oportunidad, la perspectiva es muy positiva y quieren seguir trabajando con profesionales de esta casa. Tú estudiaste Derecho Presencial y Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. ¿Cuál es la diferencia en las metodologías y volverías a estudiar a distancia, harías tus posgrados a distancia? ¿Cuál es el beneficio de estudiar a distancia? Yo diría que uno de los beneficios más grandes y, digamos, una de las aptitudes que me hizo formar el estudiar a distancia fue la autodisciplina. Porque si bien cuando te estudias presencial, digamos que uno asiste a las clases presenciales, los profesores te dan todas las herramientas, te explican todo. Cuando tú estudias a distancia, digamos que una de las principales barreras con las que te encuentras es que todo depende de ti. O sea, a ti te dejan los textos, por supuesto, la universidad te brinda las mejores herramientas, digamos, para poder leer, encontrar artículos de investigación, entre otras. Pero si tú simplemente no tienes la voluntad de hacer este ejercicio, de estudiar, de sentarte horas, ser disciplinado, no vas a aprender nada y no vas a estudiar. Entonces diría que esa autodisciplina es, digamos, que una de las grandes cualidades que me dejó él estudiar a distancia. Que si lo volvería a hacer, sin duda, sin duda lo volvería a hacer. ¿Cómo es la proyección social de un programa a distancia? ¿Qué se podría hacer para poder llegar a la comunidad y poder dar ese servicio social que debe dar la universidad como contraprestación a la sociedad? Bueno, como tal, yo sé que la universidad no solo lo digo, pues porque tuve la oportunidad de estudiar presencial, sé que la universidad tiene un enfoque social muy grande, desde, digamos, los descuentos que hace la universidad por el hecho de vivir en la zona sabana centro, sino también el enfoque que tiene por apoyar a, digamos, a todas las personas de estratos socioeconómicos bajos en prestarles, digamos, asesoría jurídica en otras facultades como horticultura, etcétera. De pronto, que yo veo que, pues, se podría afianzar un poco, es de pronto la divulgación por parte de los mismos estudiantes que tenemos estos programas, para que se pueda participar y se pueda llegar a, digamos, a la comunidad de una manera más certera. Tenemos un club de emprendimiento. En el club de emprendimiento lo que se busca es innovar en todas las materias, en diferentes sectores, con el fin de ayudar a toda la comunidad que pertenece a la zona de sabana centro. Entonces, tiene programas muy buenos. De pronto, yo creería que haría falta la divulgación de que los propios estudiantes conozcamos qué es lo que tenemos y sin duda estoy segurísima que todos los estudiantes participarían. Cuéntanos, como profesional, qué te ha aportado el programa y cuéntanos a qué te has dedicado y qué has hecho porque precisamente hoy te hemos invitado porque eres una de nuestras egresadas exitosas. Entonces, es bueno saber cómo ha sido tu carrera y cómo esta visión de la ciencia política, el derecho y las relaciones internacionales te han permitido ser una mejor profesional y una mejor persona. Bueno, mi formación como profesional y toda la experiencia la adquirí en primer lugar desde que estaba estudiando aquí en la universidad. Tuve la oportunidad de hacer mi pasantía, aplicar a uno de los convenios que tiene la universidad con diferentes entidades y fue la cancillería. Ahí desempeñé en el área de asuntos jurídicos internacionales, la dirección de asuntos jurídicos internacionales de la cancillería. Básicamente, los temas que se trataban en esta dirección tenían que ver con tratados internacionales, nacionalidad y extradición. En la parte de nacionalidad me pareció una experiencia muy bonita porque en aquella época, 2015, si no estoy mal, pasó toda la contingencia con Venezuela que estaban trayendo todos los colombianos que vivían en Venezuela. Entonces, empezó toda esta, digamos que toda esta experiencia donde pudimos ayudar a miles de colombianos que estaban sufriendo unas condiciones muy precarias y poder decir como desde el área de derecho internacional, de relaciones internacionales, que podemos hacer por estas personas y recuerdo que la medida que se tomó fue darles la nacionalidad a todas estas personas que obviamente cumplían con aquellos requisitos. Entonces, eso por un lado. Posteriormente, recuerdo que trabajé en una firma de consultoría, pues en derecho y en gobernanza corporativa. Entonces, uno se encuentra que las normas locales siempre desembocan o se traen del derecho internacional y siempre, hoy en día, se está buscando que todo ello sea universal, es decir, que por decirlo de algún modo se hable el mismo idioma entre todas las normas, entre todas las directrices que hay a nivel mundial. Temas como SARLAF, lo que tiene que ver con el sistema de lavado de activos. Entonces, uno ve cuál es el desarrollo que ha traído desde el derecho internacional hasta llegar al derecho nacional como tal. Y hoy en día me trabajo en la Secretaría de Hacienda, soy auditora tributaria y, bueno, sin duda veo lo mismo. Cada vez la normatividad o todo el entorno internacional viene a irradiar en el campo nacional, buscando que, digamos, todas las bases contables y de derecho se pueda hablar internacionalmente en un mismo lenguaje contable, entre otros. Muchísimas gracias, Paola. No solo bienvenida hoy, sino bienvenida siempre a tu campus y a tu programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, encantada de estar acá y recordar viejos tiempos y por qué no volver a ser parte de esa gran casa de estudios. Muchísimas gracias por tu participación. Esta ha sido otra entrega del Magazine Pensamiento Global, del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!